A lo foque, tu maldita madre, coño, hijo de la gran puta, porque eso es lo que tú eres, coño, ningún dominicano está en coño en contra de su gente dominicana, tú eres un maldito traidor de la patria, coño, una persona que no merece el respeto ni ser ejemplo de nuestra juventud dominicana, tú eres una mierda, tú eres un mojón, coño, porque nadie que sea dominicano se pone a esto, estúpido de la mierda. Se celebra la parada dominicana en New York, mucha dominicanidad, una alegría, una valla de la tanto bien, ahora la pregunto es si los haitianos quieren hacer una parada aquí en el R.D., ¿qué tú crees que suceda? Vete a la mierda, vete a la mierda, ignorante de la mierda, como dominicanos como tú es que estamos jodidos aquí en este país, ignorante, que te ha llegado a creer porque tienes dos o tres seguidores, coño, como que tú eres la gran mierda aquí en la República Dominicana, yo tengo más de 37 millones de personas que me han visto a mí en YouTube y yo no me creo la gran vaina y nunca voy a hablar, coño, en contra de mi República Dominicana, vete a la mierda, ignorante de la mierda, coño, porque tú te crees como que tú eres la gran mierda en este país, porque te han puesto como que tú te ha llegado a pensar como que tú eres un ejemplo de la dominicanidad, tú eres una mierda, estúpido, ignorante, maldito tecato de la mierda, porque eso es lo que tú eres, coño, buena mierda, y te lo pruebo, vamos a hacer una prueba de droga a los dos, coño, estúpido, y así pensándose, coño, disputado de la República Dominicana, hablando en contra de tu país, vete a la mierda, hijo de la gran puta, coño, estúpido de la mierda, traidor de la patria, coño, con gente como tú, coño, es que estamos cansados aquí en la República Dominicana, vete a la mierda, hijo de la gran puta, estúpido, porque eso es lo que eres, un maldito estúpido, coño, di que ejemplo, coño, aquí en la República Dominicana, ningún joven dominicano puede pensar como tú, en contra.